Música Un abre el viento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Mientras te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Me arrepiento de haber venido hasta acá Y haber viajado una hora, para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando a tu voz Puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver Cuando llegue la noche, me late el corazón Cuando llegue la noche, y te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas, para volverte a ver Descontrolado, yo no te quiero perder No me conformo con verte, sin una vez al mes Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, me late el corazón Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, me arrepiento Y cuando llega esa noche, me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora, para volverte a ver Yo no te quiero perder, yo no te quiero perder Yo no te miento, siempre dije la verdad Pueden pasar de mil cosas, pero yo sí voy a llevar Y cuando llega la noche, me arrepiento Y cuando llega la noche, me late el corazón Y cuando llega esa noche, me arrepiento Y cuando llega esa noche, me arrepiento Y cuando llega esa noche, me arrepiento Y cuando llega la noche, me arrepiento ¿Y cuando llega la noche? Piennes a algún accident que ci vayan